Vamos a hablar de la Asociación Protectora de Animales y Plantas de Ciudad Real, porque además a lo largo de esta semana, en esta primera semana de Plata Abierto, la nueva temporada, lo vamos a dedicar a esta Asociación Protectora de Animales. ¿Por qué? Bueno, pues porque, Carmel y muy buenas tardes, Carmen, muy buenas tardes. Carmel y Carmen es la presidenta, la vicepresidenta de esta Asociación de Ciudad Real. Lo vamos a dedicar porque, bueno, la situación, como todos los veranos, o tras la finalización del verano, es insustable, caótica. No hay calificativos ya para, bueno, pues describir cuál es la situación de vuestra protectora. Hay muchísimos perros, muchísimos animales, en espera, como decíamos en nuestros titulares, en busca de un hogar. Y nosotros, bueno, pues queremos dar la oportunidad a estos animalitos de que tengan un hogar, que tengan cariño, que tengan, bueno, pues lo que ellos se merecen. Hoy vamos a tener historias de, ¿cómo se llaman estos animales, Carmen? Este se llama Valiente, le ha sido abandonado, pero suponemos que ha sido educado, porque está educado en una casa, y lo recogimos con arné y todo, que son buenos collares y tal, y suponemos que ha estado viviendo con personas, o sea, que no ha estado por la calle ni nada de eso. Simplemente es que, bueno, que se han cansado de él y sencillamente lo han abandonado. Este ya es más traumático, porque este perrito, que se llama Curro, pues es de un pueblo de aquí y su dueño murió. Bueno, creemos que ha muerto, y lo deben operar del corazón y tal, ponlo para allá para que se le vea la carilla, Marica. Y ha muerto. Entonces, desde aquí pedimos que, por favor, si alguien lo va a cuidar bien, que a ver si lo pudiese adoptar, porque es una pena cuando vemos que animales que han estado bien criados. Es muy tranquilo. Es muy tranquilo, muy bueno. Bueno, pues vamos a hablar de las historias de Valiente y de... Curro. Y de Curro. Bueno, pues son las dos historias que les vamos a contar ahí de estos dos animalitos que están en busca de un hogar. Acaban de ver estos animales y quieren acogerlos a sus domicilios y darles el cariño que ellos necesitan. 926-2546-25 es el número directo de Plata Abierto. Estamos encantados de recibir, a partir de estos momentos, llamadas de personas que, bueno, pues quieran adoptar estos dos perritos. Uno de estos dos perritos, si son los dos bien, pero uno de estos dos perritos, desde cualquier punto de la provincia, porque, bueno, pues están en busca de un hogar. Antes de hablarles de estas historias y de la Protectora de Animales de Ciudad Real, les vamos a hablar de unos jardines terapéuticos. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? Bueno, pues estén atentos al siguiente. Con una cifra un tanto triste, en España se abandonan 200.000 animales de compañía al año entre perros y gatos, lo que nos sitúa a España como el país de Europa con mayor nivel de abandono. Los abandonos tienen lugar masivamente entre Semana Santa y verano, cuando el animal empieza a morder. Hay que sacarle, alimentarle y se convierte, por tanto, en un problema. La Protectora de Animales de Ciudad Real está saturada y decenas de animales buscan un hogar. Carmel y Carmen, decíamos, hemos conocido un poco a Valiente y a Curro. 926-2546-25, recuerden que, bueno, pues estamos buscando hogares para estos animales. Carmel, ¿y cómo está la situación de la Protectora de Ciudad Real? La Protectora, masificada como siempre, poco espacio. La Protectora se ha quedado soleta y necesitaríamos una reestructuración, una nueva, como tantas cosas que están haciendo. Pues desde aquí, si nos escuchan, que por favor, que se piensen en hacer una Protectora nueva. La Digna de Ciudad siempre decimos lo mismo, pero es porque necesitamos más personal, necesitamos una sede, como todo el mundo tiene, una oficina donde se atienda al público, porque cada vez hay más personas que llaman a la Protectora, en este caso a nuestras casas particulares o nuestros negocios. Y entonces a veces servimos casi más de psicólogos que porque la cantidad de problemas que te cuentan a diario, a diario, de animales que abandonan, de que están en la carretera, de que han abandonado la camada, de tal. Entonces si no hubiese, teníamos que hacer, controlar las camadas, o sea, es lo más, creo yo, ¿verdad, Mari Carmen? Lo más esencial, los partos no deseados. Entonces en la Protectora, ahora mismo lo que estamos haciendo es esterilizar perros y perras, aunque muchas personas digan, ¡ay, qué pena que esterilizas! No esterilizamos por ningún motivo, simplemente porque no se dupliquen. Es que una persona es un animalito, o sea, una persona es cada nueve meses, un animal tiene doce en cada camada, ocho, diez y más. Entonces a los seis meses procrean otra vez. Y los hijos de los hijos de los hijos, figúrate lo que eso supone en todas las protectoras, que ya está, esto está ya hablado con todas nosotras, que no se den perros sin esterilizar, porque ya no, es que tú digas, yo no lo voy a echar, nos fiamos, pero es que se le escapa. De todas maneras, Carmel, y perdóname, lo que es una triste pena, que en Navidades, que es la época en la que se regalan más mascotas, en unos meses, porque, bueno, por un capricho que tengamos en Navidades, ¿cómo se abandonen perros? ¿Qué se abandonen gatos y se abandonen en general animales, no? Eso lo sabemos ya, de hecho, y lo que yo te quiero decir, ahora le doy la palabra a Mari Carmen, es que ahora a lo mejor tarda esto en producirse este fenómeno, pero la cantidad de animales que se abandonan es por la cantidad de camadas sin control, los partos no deseados. Entonces una perra tiene ocho, diez, doce, y los cachorros, en ese momento, al poco tiempo, los colocamos, pero a los seis meses, con lo que tú dices, ya los han echado, o sea, entonces las protectoras están masificadas por las camadas. Carmel, y perdóname, no sé, tenemos una llamada telefónica que no cuelgue, o en este caso le decimos a nuestra televidente que vuelva a marcar, porque vamos a hablar con Carmel y con Carmen tras unos minutos de publicidad, por lo tanto, nosotros vamos a continuar, ahí tenemos las llamadas telefónicas, ojalá y sean personas que están deseando detener a estos animales, de darle una segunda oportunidad, de que tengan un hogar donde vivir, porque lógicamente el mejor lugar no es la protectora de animales. Carmel y Carmen, no os vayáis, que tras unos minutos de publicidad seguimos hablando de ellos, de sus...